Hoy voy a explicar cómo hice mi práctica de Word. Como vemos, al principio tenemos que copiar el texto. Yo ya lo tengo copiado. Más que nada para evitar perder tiempo. Vamos a utilizar lo que es la letra Arial. Y en el documento nuevo, les va a seleccionar todo. Y aquí en el grupo de trabajo fuente, tenemos la opción de cambiar la fuente, tamaño de la fuente. Vamos a buscar lo que es Arial y Arial 12. La otra cosa que nos está solicitando es tener una marca de agua personalizada en texto y escribir primero A, TIX y mi nombre completo. Y nos iríamos a la pestaña Diseño, Grupo de Trabajo, Fondos de Página y donde dice Marcas de Página. Como nos está pidiendo una personalizada, le vamos a dar Marcas de Agua Personalizada. Y aquí tenemos la opción de que podemos usar una marca de agua de imagen o de texto. Entonces vamos a buscar el texto y aquí le vamos a poner primero A, TIX y ya mi nombre, Masha Lamado Jesús. También le podemos cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerle igual a Arial. El tamaño de fuente nos aparece en automático, el estándar que aparece. O le podemos modificar al tamaño que nosotros queramos. Le vamos a poner uno en 54. Le podemos poner este color. Ya podemos escoger el color que sea. Tenemos negro. Podemos dejar que sea semi-transparente o que se note un poco más. También tenemos la opción de ponerlo en diagonal o en horizontal. Lo vamos a dejar así en diagonal. Ya nada más se le va a dar A, Aceptar. Y como ven aquí atrás nos aparece lo que es la marca de agua. Para el primer párrafo nos está pidiendo que sea el título, que lleve un sombrero de oro, énfasis 4. Igual vamos a seleccionar el párrafo que es el título. Por ejemplo, nos vamos a ir a la pestaña Diseño, Grupo de Trabajo, Fondos de Página y nos vamos a ir a Bordes de Página. Como nos está pidiendo un sombreado, vamos a ir a la opción aquí donde dice Sombreado. Y en Relleno vamos a buscar el oro énfasis 4, que es el que nos está pidiendo. Y se le va a aplicar al párrafo. Le damos a Aceptar y ya nos pone nuestro párrafo en el color que necesitamos. Ya para el segundo párrafo nos está solicitando que tenga sangría derecha de 7 centímetros con alienación justificada. Que tenga un borde cuadrado verde en color énfasis 6 oscuro, 50%, de 1.5 puntos y un sombreado de verde claro. Para poner la sangría, primero se va a seleccionar. Nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Un grupo de trabajo fue en este párrafo. Perdón. Le vamos a ir a dar en Configuración de Párrafo. Aquí nos aparece que la Sangría y Espacio. La alineación nos lo está pidiendo justificada. Aquí tenemos la opción de ponerla. Una sangría derecha de 7 centímetros. Tenemos dos opciones. Podemos escribirle con el teclado o con estas flechitas de una hacia arriba y una hacia abajo. Podemos ir subiéndole o podemos ir bajándole. Ya que tengamos aquí el párrafo ya modificado, nos está solicitando que tenga un borde cuadrado verde en énfasis 6 oscuro, 50%, con 1.5 puntos, sombreado verde claro. Igual nos vamos a ir a la pestaña In Diseño. El grupo de trabajo fondos de página. En bordes de página. Nos está pidiendo un borde. Le vamos a dar un borde cuadrado. Nos está solicitando verde en énfasis 6 oscuro, 50%. Nos está pidiendo un sombreado de 1.5. Y nos está pidiendo un sombreado de verde claro. Nos vamos a ir a la parte de sombreados. Y buscamos el verde claro. Y se le va a aceptar. Y aquí tenemos modificado nuestro párrafo. Ya para el tercero. Nos está solicitando una sangría izquierda de 4.5 con alineación derecha. Un borde derecho de color naranja. Vamos a hacer la sangría de 4.5 izquierda con alineación derecha. Ya que tenemos seleccionado, nos vamos a la pestaña Inicio. Grupo de trabajos párrafo. En configuración de párrafo. La alineación nos la está pidiendo derecha. Y una sangría de 4.5. Ya nada más se le da a aceptar. Ya para el borde derecho que nos está pidiendo. En la pestaña Diseño. Grupo de trabajo fondo de página. En bordes de página. Nos vamos a donde dice bordes. Y donde está ahí en personalizado. Vamos a utilizar el color naranja. Aquí tenemos la opción de personalizar los bordes que queramos. Puede ser el de arriba, el del... Ahora sí que abajo. Ya sea izquierda o derecha. Pero nos están solicitando un derecho. Ya nada más se le va a dar a aceptar. Y ya nos está modificando este... Nuestro... Nuestro párrafo. Ya para un cuarto párrafo. Nos está solicitando una alineación centrada. Un borde amarillo con sombra. Con sombra. Y sombreado en amarillo. Para ya no entrar hasta configuración de párrafos. Tenemos aquí la opción de configurarlo. De la justificación. Ya sea en centrada. A la izquierda o... Este... A la derecha. Nos está pidiendo una justificada. Nos vamos a la pestaña Inicio. Grupo de trabajo fondos de página. En bordes de página. Nos está pidiendo bordes sombreado. Le damos aquí en la opción donde dice sombra. En color amarillo. Y el relleno en color amarillo igual. Y ya lo tenemos modificado. Y ya para el otro párrafo. Que vendría siendo... El párrafo quinto. Este... Nos están solicitando una sangría izquierda de 3.5 centímetros. Y una sangría derecha de 6.5. Con alineación izquierda. Un borde azul. Un doble borde azul. Y sombreado en azul claro. Igual lo seleccionamos. Este pestaña Inicio. En el grupo de trabajo párrafos. Configuración de párrafos. Nos está pidiendo... Este... Una sangría... Izquierda de 3.5. Y una derecha... De... 6.5. Con alineación a la izquierda. Y ya aquí en esta pestaña sería todo. Ya nos iríamos igual a la pestaña Diseño. Grupo de trabajo Fondes de Página. Y Bordes de Página. Nos vamos a Bordes. Nos está pidiendo un borde... Este... Doble. Aquí en Estilos tenemos varios tipos de... Estilos. Vamos a necesitar el doble. Este lo quiere en color azul. Se le va a dar... Ya el sombreado lo quiere en azul claro. Se le va a dar a aceptar. Igual como vemos ya nos modificó nuestro párrafo. Ya para el séptimo párrafo... Tenemos que hacer... Este... Un borde inferior naranja. Con sombreado de oro énfasis 4 en 80. Igual ya seleccionamos. Nos vamos a la pestaña Diseño. Este grupo de trabajo Fondes de Página. Y en Bordes de Página... Nos vamos a Bordes. Igual va a querer un personalizado. Que se va a hacer... Este... Color naranja. Ya ensombreado... Este... Necesitamos un... Oro énfasis 4 en 80%. Ya nada más se le va a dar a aceptar. Y ya nos está modificando el párrafo. Ya para el séptimo párrafo nos va a solicitar... Este... Sangría derecha de 7.5. Con un borde izquierdo azul de 3 puntos. Sombreado en verde... Verde énfasis 6 claro. En 40%. Vamos a hacer lo que es la sangría derecha de 7.5. Igual nos vamos a la pestaña de Inicio. Grupo de trabajo Párrafos. En configuración de párrafo... Una sangría derecha... De 7.5. Y ya vamos a hacer lo que es el borde azul de 3 puntos. En este ya nada más es lo que se tendría que hacer. Nos vamos a la pestaña de Diseño. Grupo de trabajo... Fondes de Página. En Bordes de Página. Este nos está solicitando un borde... Este personalizado de... Color azul. De 3 puntos. Este derecho. Ya para el sombreado nos está pidiendo un... Un verde... Este énfasis 6 claro en 40%. ¿Qué es este? Se le va a dar a aceptar. Ahí me modificó todo. Permita. Aquí es ninguno. Me había equivocado. Lo puse en Bordes de Página. Es en Bordes. Personalizado. Color azul. De 3 puntos. De 3 puntos. No, profe. Bueno, yo creo... Yo creo que aquí, como le decía a algunos de ustedes, algunas de ustedes, nos damos cuenta que tanto aprendimos, que tanto no aprendimos. Había gente que decía, estuvo fácil, profe. La verdad, estuvo muy sencilla. Yo creo que si lo hubiéramos querido hacer antes de haber aprendido cómo hacerlo, si no hubiéramos tal vez sabido por dónde empezar o nos hubiera costado mucho trabajo. Afortunadamente, pues, supimos que aprendimos. Y el que el docente te haya ayudado a hacerlo, sobre todo las primeras prácticas, pues ayuda muchísimo. Bueno, bien, Dana, perdóname, todavía un poquito ronco. Dana, ¿cómo vas? Este, ya voy a empezar a compartir. Muy bien, bueno, ahora te la vamos a pasar a Dana. Ya tengo la información de los promedios y ahorita les cuento la dinámica. Adelante. Este, bueno, buenos días, profe, compañeros. Hoy les voy a hablar un poquito de cómo realicé la práctica en Excel. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, aquí, como pueden darse cuenta, pues ya tenemos las fórmulas que nos marcan. Entonces, prácticamente lo único que hice, como el profe ya nos había dado las fórmulas, tenemos el promedio de la unidad 1, promedio de la unidad 2 y el promedio de la unidad 3. Este, promedio de la unidad 1 y con su estatus. Ese, pues, para empezar, tenemos que darle un formato condicional a cada celda. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue este irma formato condicional que está en el grupo inicio. Este, reglas para resaltar celdas. Y entonces aquí estaba entre. Como recordamos en las prácticas que hicimos en clase, estas, este, bueno, estas, el color se le iba a dar por una escala de colores, dependiendo del promedio. Entonces, este, recordando que, pues, verde es un aprobado y está de 100, entre 100 y 91, por así decirlo. Entonces, aquí le vamos a dar el formato 100 y 91 con relleno, este, formato personalizado. Este, aquí en fuente le vamos a dar en negrita, colores de negro y en relleno es donde vamos a personalizar nuestro color. Como aquí no hay ni un color verde que me guste, entonces me voy a más colores. Entonces, en la escala, pues, selecciono el verde que me agrade, en este caso, pues, este. Le doy en aceptar y aceptar. Aceptar. Entonces, aquí ya nada más, bueno, aquí, este, recordando que tenemos el verde, el rojo, el amarillo y el blanco, que el blanco, pues, sabemos que significa cero. Entonces, le voy a seguir dando, este, mi formato condicional a cada celda, dependiendo de estos colores. Entonces, hago el mismo procedimiento, inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre, y pues, aquí no, 91 entre, suponiendo que cero, ¿no? Aquí es el color más bajo y cero, un todo cero. Entonces, nos vamos otra vez a formato personalizado. Este relleno, pues, sin color o blanco. Fuente, este, pues, no le vamos a dar ni una fuente y en color, pues, un color blanco. Entonces, nada más le damos en aceptar y así nos vamos a ir con todos los colores que queramos. Este, dependiendo la calificación que le vamos a dar cada uno, es importante recordar eso. Aquí, bueno, aquí ya podemos ver que tenemos el promedio y nuestro estatus de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. Aquí nos está pidiendo que hagamos nuestro promedio final semestral. En este caso, pues, yo voy a copiar estas dos celdas. Control-C y Control-V. ¿Para qué hago esto? Pues, para evitarme estar, está haciendo el mismo procedimiento de darle formato condicional a cada celda y de estar, este, pues, poniendo las mismas fórmulas que son las mismas que estamos manejando aquí. Aquí es, este, bueno, mi fórmula más roja que es igual a truncar entre paréntesis promedio y las celdas que quiero promediar. En este caso, como ya copiamos, este, las celdas del promedio de la unidad 3 y el estatus, las vamos, les vamos a cambiar, por así decirlo, porque recordemos que es importante esto, ya que si no nos va a arrojar otro resultado que no queremos. Entonces, en nuestro promedio final semestral, pues, vamos a promediar la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, empezando desde la J9. Entonces, aquí voy a empezar a editar mi fórmula. Es igual a truncar entre paréntesis promedio, entre paréntesis J9, y L9, lo único que voy a hacer es darle Enter y me va a arrojar en automático el promedio de mis 3 unidades. En este caso, aquí no quiero todavía que me marque el estatus, entonces, en estas dos, como, pues, vamos a centrar y combinar. Entonces, nos vamos al grupo inicio, en combinar y centrar, y le damos en combinar y centrar. Y ya, aquí, como, pues, vamos a copiar nuestro estatus, le damos Control-C, seleccionamos el estatus del promedio de la unidad 3, le damos Control-V, y aquí, pues, me está marcando que está reprobado. Entonces, lo único que voy a hacer es, este, modificar mi fórmula. Aquí es igual a sí. Y recordamos que el sí es la condición. Entonces, vamos a condicionar la celda P9. Solamente la modificamos. Este, es igual a sí, entre paréntesis P9, si es igual o mayor a 70, está aprobado, si es igual o menor a 70, es reprobado. Entonces, nada más le damos Enter, y en automático me está marcando que esta persona está aprobado. Bueno, pues, como recordamos, el profe nos había dicho que en Excel nos íbamos a volver unas personas muy mañositas, y si nos daba la flojera, pues, hacer todo este procedimiento, lo único que vamos a hacer es seleccionar. Recordando que todas, que esta primera fila ya tiene todos mis formatos de la celda. Aquí podemos darle doble Enter o arrastrar. En mi caso, voy a arrastrar hacia abajo. Bueno, seleccionamos y voy a arrastrar hacia abajo para evitar este estar haciendo todo el procedimiento con cada celda. Y en automático me va a hacer el relleno de todos mis datos. Como pueden ver. Bueno, aquí también recordamos que para saber cuál es el número de alumnos que se tiene, vamos a irnos a la celda B57, y vamos a poner igual, a contar a, paréntesis desde la A9 hasta la A56. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y en automático me está marcando que tenemos 48 alumnos. Bueno, aquí en nuestra unidad, pues, tenemos que graficar los datos que ya, de los que ya tenemos el concentrado. Entonces, nos vamos a ir por el número de reprobados. Y aquí, pues, vamos a poner nuestra fórmula, que es igual a contar punto punto C, que es la condición entre aquí es un promedio de la unidad 2, entonces, para hacerlo más fácil, pues nos vamos al, perdón, promedio de la unidad 1, para hacerlo más fácil, nos vamos a nuestro status, aquí, pues, seleccionamos y aquí en automático, pues, hace la selección desde la K9 hasta la K56. Entonces, solamente ponemos una comita y hacemos la condición, que en este caso queremos saber este, el número de alumnos reprobados. Aquí es este importante, poner tal y como, bueno, poner la fórmula bien y tal y como escribimos en nuestro concentrado, porque si nos equivocamos en alguna frase, si, en una palabra, perdón, si escribimos, y en este caso yo quisiese o pusiese reprobados, pues la fórmula no me la va a marcar y no me va a respetar esa fórmula y me la va a marcar como errónea. Entonces, vuelvo a repetir la fórmula, igual a contar punto sí, que es la condición, mi celda desde la K9 hasta la K56, coma reprobado y cierro mi paréntesis. Le doy enter y me está marcando que hay dos reprobados. En el número de probados vamos a utilizar la misma fórmula, contar sí, por paréntesis, como, bueno, aquí vuelvo a seleccionar. Ya tengo mi selección, coma, aprobado, que es lo que queremos saber ahorita. Cierro, cierro paréntesis y le doy enter. Y en automático me está diciendo que tengo 36 aprobados. Entonces, aquí, nuestro promedio general, es otra fórmula, es igual a promedio, nos vamos para arribita, seleccionamos hasta la J9, hasta la, aprovechando, nos vamos usar seleccionamos desde la gota 9 hasta la gota 56 bueno, igual a promedio entre paréntesis j9 hasta la gota 56 cierro y doy enter y me dice que el promedio es de 74.3 en mi número de alumnos pues hago la otra fórmula es igual a suma entre paréntesis bueno, aquí en nuestra suma vamos a sumar el número de reprobados y aprobados entonces sería f perdón, f 64 hasta f 65 cierro y doy enter en nuestro porcentaje de aprovechamiento vamos a utilizar otra fórmula que es este igual a doble paréntesis este 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 vamos a poner f este este f es la celda donde está mi número de de perdón f 65 que es mi celda donde está mi número de mi porcentaje mi número de aprobados f 65 cierro entre f 62 que son los el número de alumnos cierro y lo multiplico por 100 entonces ahí pues me está marcando un número de porcentaje para hacerlo más práctico y que no me esté dando pues números no cerrados le voy a dar en formato de celda el número y aquí pues puedo escoger en posiciones decimales cuántas posiciones decimales quiero para graficar entonces pues la dejo en 1 le doy en aceptar y pues ya me marca 75.0 aquí pues voy a hacer la misma fórmula igual a doble paréntesis este selecciono mi celda de mi número de reprobados en este caso es la f 64 cierro y la divido entre f 62 que es el número de alumnos que se tiene cierro y lo multiplico por 100 entonces es igual a doble paréntesis f 64 que es este mi número de reprobados entre f 62 que es el número de alumnos por 100 y doy enter igual me está marcando un porcentaje un porcentaje no es nada más le doy en formato de celda número y porciones decimales en 1 y le doy en aceptar y pues ya tenemos nuestra primera tabla para graficar solamente selecciono estos datos y me voy a insertar gráficos recomendados y pues selecciono la gráfica que sea de mi agrado en este caso voy a seleccionar esta en aceptar y pues ya solamente le doy un formato diferente aquí en mi título pues le voy a poner unidad 1 aquí pues puedo darle diferente estilo y color en mi caso nada más le voy a dar un color y pues ya bueno solamente para ajustarla pues arrastro y arrastro para donde quiera poner mi gráfica en este caso pues aquí y pues el mismo procedimiento y las mismas fórmulas que utilicé con la unidad 1 voy a utilizarlas para la unidad 2 y la unidad 3 y el general semestral pero obviamente pues van a cambiar este las posiciones de las celdas y nos van a arrojar los mismos números de la unidad 1 entonces bueno aquí vamos a poder empezar otra vez por el número de reprobados igual a contar punto sí que es la condición abro paréntesis me voy a mi promedio de la unidad 2 y me selecciono el estatus aquí ya me está arrojando este igual a contar la condición punto sí entre paréntesis 9 9 m9 hasta m56 este coma reprobado sobre paréntesis reprobado cierro 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 le doy enter y en automático me está marcando que hay 10 reprobados lo mismo vuelvo a hacer para este para el número de aprobados contar sí igual a contar punto sí entre m9 hasta m56 coma aprobado cierro y le doy enter aquí pues ya me está arrojando que hay 38 aprobados en mi promedio general hago lo mismo igual a promedio desde la l9 hasta la l56 entonces abro paréntesis l9 hasta l56 cierro y doy enter en mi número de alumnos hago lo mismo igual a suma por paréntesis entre este cada 64 a cada 65 cierro y doy enter entonces aquí mi porcentaje de aprovechamiento primero le doy en formato de celda y número entonces igual a W y selecciono mi celda que en este caso es mi porcentaje de aprobados sería K 65 cierro entre K 62 que es mi número de alumnos cierro y lo multiplico por 100 y doy enter aquí pues formato de celda número y le doy en aceptar hago la misma fórmula K que es mi número de reprobados cierro entre K 62 que es mi número de alumnos cierro y lo multiplico por 100 le doy enter y ya hago el mismo procedimiento selecciono me voy a insertar gráficos recomendados aceptar hago lo mismo cambio mi título en este caso sería unidad 2 y cambio el color y ya es muy rápido y fácil bueno aquí en nuestra unidad 3 vamos a hacer el mismo procedimiento con mi número de reprobados recordando las fórmulas es igual a contar mi condición que es punto sí abro paréntesis me voy a mi unidad 3 selecciono mi estatus de la unidad 3 desde la O9 hasta la O56 aquí pues en automático me las está marcando coma comillas reprobado cierro y cierro paréntesis y doy enter y me está marcando que hay 22 reprobados hago mi misma fórmula número de aprobados contar sí contar puntos sí desde la O9 hasta la O56 coma aprobado hago comillas aprobado cierro cierro paréntesis y doy enter y me está marcando que hay 26 aprobados en mi promedio general pues recordando nuestra fórmula es igual a promedio por paréntesis y esa es de la O9 hasta la N9 perdón hasta la N56 aquí ya me lo voy a marcando igual a promedio entre N9 y hasta N56 cierro y doy enter en mi número de alumnos es igual a suma paréntesis f F72 hasta F73 cierro y doy enter pues aquí en mi porcentaje de aprovechamiento voy a darle el formato de celda al número aceptar y recordando la fórmula es igual a perdón por el paréntesis este F F73 cierro entre F 70 que es mi número de alumnos lo cierro y lo multiplico por sí y doy enter y me está marcando que en el porcentaje de aprovechamiento hace 54.2 hago lo mismo en formato de celda en número y le doy en aceptar repito mi fórmula igual a suma paréntesis F 73 cierro cierro F70 cierro lo multiplico por y le doy enter y pues en automático ya tengo todo mi concentrado de la unidad 3 selecciono me voy a iniciar a estar gráficos recomendados la voy a aceptar y pues ya solamente cambio mi título del gráfico que en este caso sería unidad 3 cambio el color y pues ya tenemos nuestro concentrado de nuestro gráfico de la unidad 1 unidad 2 y la unidad 3 vamos por nuestro general semestral grupal pues empezamos igual desde nuestro número de reprobados recordando que nuestra fórmula es contar con la condición contar punto sí paréntesis y nos vamos a nuestro número de reprobados selecciono desde la R9 hasta la R56 igual a contar sí entre paréntesis de R9 hasta R56 coma y ya se esté reprobado cierro cierro paréntesis y doy enter y me está diciendo que hay 17 reprobados entonces vamos a repetir nuestra fórmula para nuestro número de aprobados contar punto sí que es la condición desde la R9 hasta la R6 coma aprobado aprobado cierro y cierro paréntesis y doy enter aquí pues ya tengo mi número de aprobados me voy con mi promedio general recordando que la fórmula es igual a promedio entre paréntesis y me voy para arribita desde la P9 hasta la P56 promedio P9 hasta P56 le doy cierro paréntesis y le doy enter y me marca que mi promedio general es de 72.9 para mi número de alumnos recordando que nuestra fórmula es igual a suma entre K 72 y K73 hasta K73 cierro y doy enter para mi porcentaje de aprovechamiento recordando que mi fórmula es igual a doble paréntesis selecciono la celda que marca cuál es mi porcentaje de número de aprobados es K 73 cierro entre K 70 que es mi número de alumnos cierro y multiplico por 100 y doy enter nos vamos al formato de celdas número y le doy aceptar formato de celdas número y aceptar entonces aquí vuelvo a repetir mi celdas mi fórmula perdón igual a doble paréntesis en K72 que es número de reprobados cierro entre K70 que es el número de alumnos cierro lo multiplico por 100 y ya me está marcando que es de 35.4 entonces para graficar solamente selecciono insertar gráficos recomendados y le doy en aceptar entonces nada más le cambio mi título y bueno aquí le doy color y le cambio el color ajusto el tamaño y pues nada más lo arrastro hacia donde quiera y pues ya esa es toda la práctica con nuestros gráficos y nuestro concentrado de los datos de nuestras calificaciones o sea se ve un poco difícil tal vez por las fórmulas pero considero que no es nada difícil al contrario a mí se me hace más así que usar Word entonces pues aquí están todos nuestros concentrados de las calificaciones nuestras unidades nuestras tablas con las unidades y pues nuestros gráficos y esto sería todo lo de la práctica de Excel muy bien muchísimas gracias 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 Gracias.